¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Estamos en el primer piso de tribunales provinciales porque se está lanzando el número 160 que va a ser unificado y que actualmente, por ejemplo, se llama el 0800 o otros números. Sin embargo, a este número, a partir de mañana, se puede llamar para cualquier trámite que se quiera hacer en el Poder Judicial. Vamos a hablar con el presidente de la Corte, Dalmiro Garay. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Como usted dice bien, mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya el ciudadano va a poder utilizar el número 160. Es el primer Poder Judicial del país que está implementando este número y que lo que tiende es, como política de la Corte, a simplificar la manera en que el ciudadano toma servicios del Poder Judicial. Todos los servicios vinculados a asignación de turnos, algunos trámites en el registro público y los que vamos a ir agregando van a estar disponibles en este número. Y también, dentro de poco, vamos a empezar a sumarle en el 160 plataformas que terminen lo que hemos llamado la omnicanalidad o multicanalidad, que es la posibilidad que el ciudadano y los ciudadanos de Mendoza se comuniquen por redes sociales también con el Poder Judicial. Porque, por ejemplo, ahora se llama un 0800. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a dejar de funcionar? Nosotros tenemos distintos servicios. Algunos los canalizamos por el 0800, por ejemplo, algún sistema de turnos. Otros se canalizan por los teléfonos de los propios tribunales, en donde uno llama y lo atienden en el tribunal y le asignan, por ejemplo, a un abogado de familia. Lo que vamos a hacer es que eso ya va a desaparecer, va a coexistir un mes, para que el ciudadano se acostumbre al número. Y la idea es que dentro de un mes, el 160 sea el único número donde yo pueda hacer trámites del Poder Judicial. No los trámites que voy a ver un expediente, sí los trámites donde yo requiero un turno, pido un asesoramiento, pido información o pido algún trámite vinculado al registro público, como tenemos disponible, por ejemplo, en algunos casos certificados de la propiedad para personas que no tienen recursos o jubilados. Todo se va a hacer por el 160. Y lo importante también, que es un dato no menor, que acá lo van a atender personas. Son empleados del Poder Judicial, capacitados, no son máquinas, lo que hace que no se pierda esa relación personal que nosotros queremos seguir manteniendo con los ciudadanos de Mendoza. Doctor, ¿cuándo empieza específicamente y si se va a cortar o aquel que lo puede hacer físico presencialmente puede seguir por un tiempo? No, hoy algunos trámites que se hacían presenciales, como por ejemplo abogados de familia, que se llama abogado ADOC, que en algunos departamentos yo tenía que ir al tribunal para que me anoten un listado, para que me asigne un abogado, hoy lo voy a hacer directamente por el 160, aun cuando viva en Malargue. Es decir, el 160 va a centralizar todos esos servicios porque va a tener la agenda de todos los abogados que tiene la provincia vinculados a ese servicio en particular o a otro. Lo importante es que precisamente las personas dejen de concurrir físicamente a los tribunales a requerir esto y que lo puedan hacer muy cómodos con un número que se van a contar muy rápido, de 160. Y ahí le van a aparecer las opciones y uno va a tocar la opción, depende del servicio que quiera usar. O sea, puede ser para familia, para civil, para un trámite de cualquier tipo. Exactamente. De hecho, nosotros hemos incluido a las co-defensores de familia, que son parte del Ministerio Público de la Defensa, que no son de la Corte, pero que son parte de los servicios que dan por judicial. Doctor, ¿y la línea entonces? ¿0800 va a funcionar un mes más, pero ahora 160 va a ser la nueva línea? Exactamente. Desde mañana, a las 8 de la mañana, que se pone en funcionamiento oficialmente, por un mes uno va a poder hacer los trámites indistintamente por el 0800, o ir a los tribunales, etc. Desde el pasado mes, ya no. Ya son todos 160. ¿Cuáles son los trámites que no se pueden hacer a través del 160? No, los trámites que uno no puede hacer por el 160 están vinculados esencialmente a consultas de expedientes en tribunales, pero que lo vamos a empezar a saldar, porque primero que ya el Poder Judicial publica su lista, y por lo tanto uno puede ver el expediente por Internet. El lunes vamos a convocarlos otra vez, porque anunciamos en el portal web, que es el complemento del 160, una nueva tecnología, un nuevo hosting, que nos va a permitir pensar más en el ciudadano, hacer un portal más amigable con él, y el profesional también, pero la idea es más amigable con el ciudadano. Entonces, en síntesis, consultas de expedientes se van a hacer por el portal, por acá van a hacerse todo el resto de las consultas o denuncias que uno necesite hacer. Lo que no está todavía acá, que vamos a hablar con el Ministerio Público, son las denuncias penales que se hacen por la página, por la página del Ministerio Público Fiscal. En la relación de las políticas de la Corte, en el último tiempo se ha acentuado mucho, todo lo que tiene que ver con modernización. Puntualmente este sistema está apoyado por una plataforma informática que permite otras cosas, que son información que le sirve a la Corte, que le sirve al Poder Judicial. ¿Nos puede puntualizar? Bueno, nosotros estamos reemplazando un sistema telefónico, donde no había ningún tipo de backup ni de medición, por un sistema que lo que tiene es una plataforma, que nos permite interactuar por teléfono y por cualquier otro medio, como redes sociales, como WhatsApp, etc., pero que a la vez nos deja registro de todo. Nosotros sabemos cuántas personas llaman, cuántas personas no son atendidas porque están en lista de espera, cuánto demora la espera. También sabemos qué le dice el operador porque queda todo grabado. O sea, eso nos permite a nosotros no solamente tener un registro de cómo se interactúa, sino también poder decidir políticas públicas en base a esto. Si necesitamos más operadores, si vamos a avanzar en un sistema de medición que lo queremos hacer, porque este sistema nos permite también los mensajes de texto. Entonces nos va a permitir, por un sistema de encuesta, poder preguntarle a la ciudadanía que tomó un servicio, cómo le fue con el servicio. Y en base a eso poder decidir qué hacemos, digamos, si reforzamos o no o si cambiamos. Bueno, ahí escuchamos entonces al presidente de la Corte. La gente lo que tiene que hacer es tener en cuenta este número que aparece acá. Esta oficina está ubicada en el primer piso del Poder Judicial, es el 160, y a partir de mañana entonces se puede llamar para cualquier tipo de trámite. Los que no, bueno, lo decía cuál era el presidente de la Corte, pero van a intentar centralizar todo acá. Por ahí la gente le pregunta, bueno, ¿qué hago, cómo hago para conseguir un abogado de familia? Bueno, se puede llamar acá, porque le tienen que dar la respuesta, e inclusive el turno, por ejemplo, para asignar un abogado. Y si no, también puede llamar para sacarse alguna duda. Puede decir, bueno, no sé si esta es la vía para conseguirlo. Bueno, uno puede llamar y también hay operadores, del otro lado están las cabinas, donde los van a atender y los van a guiar para ver cuál es el trámite, cómo tienen que hacer el trámite que necesitan dentro del Poder Judicial, cuáles son los pasos. Y luego se viene el portal que se va a lanzar, que ya está a prueba, pero dentro de unos días ya, bueno, mañana en realidad se va a conocer. Y a partir de eso vamos a saber cómo hacer el seguimiento de cada uno de los expedientes. Muy bien, Marcela. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.